¡Eh! ¡Una chelita, ve! ¡Invítame una cervecita! ¡Ven, vamos! ¡Ven, por favor, ven! ¡Ven, anda tú! ¡Hola, guapa! ¿Cuál es tu nombre? Margarita ¿Margarita? ¡Sí! ¡Qué lindo nombre! ¡Vamos a cantarle! ¡Margarita! ¡Sé que tú me ves muy bonita! ¡Siento que está lejanía! ¡Siento que está lejanía! ¡Siento que está lejanía! ¡And the roses will remind you! ¡And I will wake inside the dream! ¡My margarita! ¡My margarita! ¡My margarita! ¡My margarita! ¡Tapa ahí! ¡Tapa ahí!